Y ahora pasamos a Guatemala, donde los votantes salieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, autoridades municipales, miembros del Congreso y del Parlamento Centroamericano. Una elección que se da en medio de lo que fue un cambio radical en el liderazgo del país. Angie Sandoval está cubriendo estos comicios que podrían arrojar sorpresas. Adelante Angie. ¿Qué tal Vanessa? Una de las sorpresas ya las pudimos ver y esta ha sido el gran número de personas que fueron a votar. La otra sorpresa sobre quién irá a la segunda vuelta a fines de octubre. Vamos a tener que esperar unas horas. La crisis política le hizo a José Polticún ser el primero en fila esta mañana para votar. Es un ejemplo para los demás países, ¿verdad? Que no estamos derrotados así como lo miran los países vecinos. Con esperanzas de un cambio viajó Edwin González desde Estados Unidos. Es un temor de que sea más de lo mismo, pero siempre hay una pequeña esperanza. La jornada electoral comenzó como muchos analistas habían vaticinado, lenta y apática. Pero al mediodía, las boletas, como la tinta, parecían acabarse. Nosotros estamos muy contentos porque de todo esto que hemos pasado en estos meses, yo creo que la gente ha despertado ese clamor de venir a votar, de venir a poner su posición en el voto. Hay 14 aspirantes a la presidencia, entre los que se espera pasen a una segunda vuelta. Está Manuel Valdizón, representa a la clase política, pero se le acusa de violar leyes electorales. La ex primera dama Sandra Torres se divorció de su esposo para poder postularse. Y están los novatos en la política, como el comediante Jimmy Morales, que ha utilizado el internet para llegar al electorado. La población ya no quiere la vieja guardia, digamos, y yo creo que le van a dar una lección a la clase política. Un voto de castigo muy fuerte. Guatemala busca en las urnas que la historia no se vuelva a repetir. Que quede quien quede, que sepa que tienen que hacer cambios, ¿verdad? Que los más de 20 domingos de protestas que llevaron a la caída del gobierno no hayan sido en vano. Los centros electorales se cierran a nivel nacional a las 7 horas local y luego toda la acción se traslada al centro de cómputos, donde el Tribunal Supremo Electoral comenzará a emitir los resultados. Vanessa. Muchísimas gracias Angie, estaremos muy pendientes. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.